El Ayuntamiento de Segovia con el ilustre Colegio de Abogados de nuestra ciudad han firmado ya entre ambos representantes, nuestro alcalde y el decano del Colegio de Abogados, este convenio en virtud del cual se va a centralizar y va a haber una coordinación muy específica entre Ayuntamiento y Colegio. Esas personas que ya requieran la asistencia jurídica se puede presentar en nuestra oficina, en la oficina municipal de Marqués del Arco 22 o llamando al teléfono 921-4605-45 y pedir cita previa por encontrarse en esta situación de carácter ya más urgente. Podrá ser atendido los jueves de 9 a 2 de la tarde, como digo, solicitando esa cita previa por dos profesionales, una persona que es técnico de Administración General y asimismo un trabajador social. Y los profesionales lo que van a hacer es informarles de una forma ya concreta de la normativa que les ampara en este momento, conocen ustedes nueva normativa que hay de protección o medidas que han reforzado esa protección de los deudores hipotecarios, que son del presente ejercicio, que hay también sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Tenemos nueva sentencia muy reciente del Tribunal Supremo con respecto a las cláusulas suelo. Toda esa información se va a facilitar al ciudadano, se le va a dar el asesoramiento con respecto a los trámites que deben seguirse, a todos los requisitos que deben reunirse también para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Lo que yo encuentro significativo es que la gente, y yo hago un llamamiento desde aquí a los ciudadanos de Segovia que tengan esta problemática de inicio ya del procedimiento judicial, a que puedan asistir a nuestra oficina donde se les va a asesorar de toda la tramitación porque lo que hemos detectado es que la gente puede estar perdida, no sabe realmente cuál es el paso que hay que dar. Se pueden acercar a nuestro ayuntamiento y ahí les vamos a dar todos los pasos, toda la tramitación que han de seguir y ese apoyo de asesoramiento de información completa y finalmente ese asesoramiento jurídico por el abogado del Colegio de Abogados, valga la redundancia, en caso de que se cumplan los requisitos para ello.